Señores, buenos días. Buenos días a todos. Aquí estamos. Miren, reencontrándonos de nuevo con ustedes, iniciando formalmente esta semana de trabajo, muchas informaciones de interés que compartir con toda la amable teleaudiencia. De antemano ya ustedes conocen las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros en Twitter y en Facebook. Estamos como Mio Sotis Cruyón, principalmente nuestra cuenta en YouTube, Mio Sotis Cruyón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Mientras más personas se suscriban al canal, la mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Multiplíquenlo, noticias16.com.do. Ahí usted puede conectarse con nosotros. Usted se puede mover por cualquier lugar de la República Dominicana a partir de este momento y se conecta inmediatamente con nosotros entrando a noticias16.com.do. Y ahí está la programación en vivo de este canal. Y ahí inmediatamente usted puede darle seguimiento a todo lo que nosotros hacemos aquí en el programa. No nos llamen vía telefónica porque ustedes saben que mientras no llamemos a las altas instancias del poder, no es posible todavía arreglar el teléfono. Cuando el teléfono esté disponible, yo se lo diré a ustedes. Así que ya lo saben para que no hagan ningún tipo de esfuerzo para poderse comunicar con nosotros porque todavía no tenemos el teléfono habilitado, lo tenemos totalmente dañado en todo el sentido de la palabra. Entonces, ustedes saben que aquí en este programa no se hace absolutamente nada si no se brinda con ustedes con el tradicional chocolate de este espacio. Nosotros brindamos con el tradicional chocolate y usted va a brindar con nosotros con lo que usted quiera. No necesito caer bien a esta hora de la mañana para votar el golpe, para ponerse en forma, para poder saber que hay que actuar en consecuencia dependiendo de lo que usted realmente le toque. Entonces, brindamos por la gente que trabaja, por la gente laboriosa, por la gente que hace ingerentes esfuerzos para que las cosas funcionen. Por eso nosotros brindamos en esta mañana, en este espacio diario 16 a la salud de todos ustedes. Eso es increíble. Lo que yo más me disfruto es el humito. Miren, que usted no lo percibe a través de la pantalla, pero yo aquí sí en el estudio. Miren ese humito, miren, va subiendo ahí. Óyeme, yo le voy a decir ahora. Está, miren, en su punto. Está súper calientito, como a mí me gusta. Y está súper, pero súper bueno. Y yo espero, ustedes saben que este programa no se ve si usted no se pone a tomarse su bebida caliente mientras yo estoy compartiendo con ustedes la misma, porque no funciona de otra manera. Dice la primera información. A Binader apela a la conciencia de la gente para la vacunación. Asegura no se impondrá obligatoriedad. El arzobispo Soria exhorta a la gente a vacunarse y la ocupación de camas es crítica. Ayer la ocupación en UCI fue de más de un 70% en la República Dominicana. Lo más alto en lo que llevamos de pandemia en el país. Lo más alto, la ocupación de camas UCI, unidad de cuidados intensivos. La más alta, más del 70%, exactamente alrededor del 76% hasta ayer domingo. Para que usted tenga una mínima idea de cómo estamos nosotros. La situación en cuanto a lo que tiene que ver, cómo responde cada organismo, es rápida. Inmediatamente usted comienza a sentir síntomas. No pasa mucho tiempo sin que usted se encuentre en un estado crítico. Muchas veces cuando la gente viene a llegar a los centros de salud, ya tiene un cuadro bastante grave. Y si llega a ese centro de salud y no hay camas disponibles, prácticamente podría decirse que en horas ya la persona muere. Hay que decirlo así para que ustedes lo entiendan, porque de manera lamentable, en este país hay mucha gente que si usted no le dice la cosa muchas veces no la entiende. No funciona. Entonces, si usted procura ponerse la vacuna, la vacuna no lo va a matar. Ahora el COVID sí te va a matar. Entonces, hay un solo problema con relación al COVID-19, y es el respeto al derecho ajeno, es la paz. Usted dice, yo no me voy a poner la vacuna. Con todo y estornudo. Y viene y se junta con una persona que sí lleva los protocolos. Entonces usted viene y lo contagia. Entonces usted es un irrespetuoso, un irresponsable. Porque si usted se contagiara a usted y perdiera la vida, usted, pero usted no tiene derecho de quitarle la tranquilidad a otras familias. Usted no tiene ese derecho. No lo tiene. Usted no tiene ese derecho. Si usted piensa que usted tiene ese derecho, usted no lo tiene. Usted es un irresponsable. Porque usted tiene que ser respetuoso de los demás. El respeto al derecho ajeno es la paz. Nada que sea en contra del otro, usted lo puede hacer. Nada que sea en contra del otro, usted lo puede hacer. Porque eso no quita de que usted pueda hacerlo. Usted está en su libre albedrío. Ahora usted es un charlatán. Usted es un sinvergüenza. Y usted es un bandido. Y tenerse lo que decir, peor todavía, triplica todo eso. Porque el otro tiene que hacer un esfuerzo para decirle eso. Entonces, vi un video, ahora recientemente, insólito, de los famosos teteos. Y ahí, pero en una forma clandestina, contrataron a un DJ, y eso como que era como una casa. Y ahí había muchísima gente de todas las edades. Increíble. Insólito. Pues yo pues encontré una gente con la cabeza llena de cacaíto. Pero ahí había muchos muchachos. Es decir que eso tiene, aquí hay muchos muchachos con la cabeza llena de cacaíto. Y mira que los cacaíto son buenos. Es para yo no decirle otra cosa, porque estamos muy temprano. Pero me apena compartir la nacionalidad con mucha gente llena de la cabeza llena de cucarachas. En un teteo, hombres y mujeres. Mucha gente. En los famosos teteos. Entrar a un hospital. Y ver cómo la gente se muere cada minuto. Y ver cómo la gente le falta la respiración. Y ver cómo la gente no respira. Y cómo la gente en un segundo cierra los ojos. Y pierde la lucha contra el COVID. Es grande, pero no es fuera. Es aquí. No es en otro país que yo estoy narrando. Esa es la realidad de nosotros. Y cómo tú como familiar estás afuera. Y salen a decirte, murió. En cuestión de horas. De gente que lo han llevado. Y no han pasado dos o tres horas y falleció. No resistió. Porque es mortal. Y todavía hay gente que ve los reportajes en la televisión. Ve las informaciones. Ve lo que pasa. Y se agrupa sin ningún tipo de miramientos. Sin ningún tipo de respeto hacia el otro. Eso dice mucho. De lo que tiene mucha gente en la cabeza. Porque el que es una persona consciente. Se le dice la cosa una sola vez. Y acaso para rectificar. Se le dice la segunda. Pero el que se respeta. No permite que se lo digan una tercera. Porque le da vergüenza. Ahora tú aquí encuentras gente. Que se lo dice la primera. La segunda. La tercera. La cuarta. La quinta. Y se quedan como que no es con ellos. Esos son cloacas ambulantes. Gente que tú quisieras no encontrártela. Que tú quisieras no verlas. Porque hasta te molesta. Tú verlas te molesta. La opinión de lo que dijeron las autoridades. Está perfecto. No. Vamos a actuar a la conciencia. A lo que a cada quien le corresponde. Usted tiene una labor. Y usted va y la cumple con ella. Ahora es fácil. Es fácil. El que tenga sus establecimientos a nivel privado. Ponga un letrero. Aquí no entra nadie si no tiene su tarjeta. Para usted entrar aquí. Porque usted no gana nada con hacer pasar a una persona. Que no se haya vacunado. Porque le va a afectar a los demás que tiene ahí. Y va a perder más. Entonces, ¿qué usted hace? A partir de este momento. Usted ahí en la parte privada que tiene para manejar. Aquí no entra nadie. Sin que presente su tarjeta de vacunación. Aquí no entra nadie que no tenga su mascarilla puesta. Y una mascarilla en buen estado. Aquí no se permite a nadie que por ningún concepto se retire su mascarilla. Hay ciertos establecimientos que hasta están adoptando medidas. Hay algunos que hasta están dando hasta... Están colocando hasta descuentos. Para que la gente presente su tarjeta de vacunación. Y el que va a buscar un servicio, le hacen un descuento adicional por usted presentar su tarjeta de vacunación. Me parece una excelente iniciativa. Y me da pena a la vez que haya que darle descuento a la gente. Para que se proteja la salud y proteja la salud de los demás. El que le tengan que dar eso. Si usted es una persona consciente, cuando le vayan a dar descuento, usted le dice, no, 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 no me incluye a mí. Porque yo me vacuné, porque yo necesito vacunarme y para proteger a los míos. Cuando usted se respeta. A ver, cuando usted es un charlatán, póngase contento por toda esa cosa. Haga un ejercicio. Y dígale a todo el que usted lo tiene cerca. ¿Usted se vacunó? Sáquelo de su entorno. Sáquelo de su entorno. Sáquelo de su entorno. No lo permita. Olvídese de lo demás. Sáquelo de su entorno. Y si es necesario, retírele la amistad. Porque para qué usted quiere tener una amistad con un charlatán. ¿Para qué? ¿Para qué le sirve? ¿Le agrega algo a su expediente? ¿Positivo? ¿No cree o no? Entonces, todo eso nosotros debemos tenerlo pendiente. Lástima que a mucha gente rastrera y sinvergüenza no se le pueda dar un recorrido por las UCI. Por las unidades de cuidado intensivo de los hospitales. Para que vea la realidad. Y cómo esos médicos se juegan la vida. Cubierto desde arriba hasta abajo. Y gente entubadas. Que no están ya en este mundo. Porque no saben nada. Se la mantienen sedados. No saben. Ellos no saben de ellos. Ellos nada más recuerdan. Cuando despiertan de ahí, se van a recordar nada más del último episodio, si acaso. O que muchos de ellos están diciendo que no recuerdan nada. Es decir, que la mayoría de los que han salido airosos es porque no les ha tocado. Y las secuelas del COVID. Hay mucha gente que dice, después que me dio eso, yo no soy la misma persona. Es una pena que a un año y tres meses, de dos a tres meses que llevamos, estemos hablando de eso y tratando de convencer gente para que se vacunen. En este día yo siento una gran vergüenza. Y por otro lado me siento sumamente contenta. Porque el jueves, el gobierno inició una jornada masiva de vacunación. Desde el jueves hasta ayer. Y se fueron a vacunar muchos dominicanos conscientes. Mucha gente consciente fue a vacunarse. Fue y se dio cita ahí y se fue a vacunar. Y hay una cantidad importante de dominicanos con la primera dosis. Es decir, que vamos bien. Vamos muy bien. Cuando se logre que se pueda agregar casi una similitud entre los que tengan la segunda dosis y la primera, que sea una cantidad similar, que se haya vacunado más del 50% de la población, podríamos ver algún tipo de mejoría con relación a la situación. Que no quiere decir que usted va a dejar de usar su mascarilla. La mascarilla es primordial. Porque cuando se habla, hay partículas que no se ven, que salen. Y eso te contagia. Por eso hay que evitar tener ese contacto físico si las personas no tienen mascarilla. Tienen que tenerla por encima de cualquier cosa. A mí a veces me choca en lo particular. Como a veces en los lugares de trabajo donde uno va y labora, hay tanta gente que yo quiero pasar a ver a fulano. Yo quiero pasar a ver a fulano. Yo quiero hablar con fulano. Yo quiero esto. Y gente que tú no conoces, viene y se acerca. Y yo tengo para decirle a esa gente con mucho respeto y con muchísimo cariño que hay que ser respetuoso en estos momentos. Porque si usted no tiene un contacto cotidiano con una persona, sino que ustedes no se conocen, es de muy mal gusto usted ir a visitar personas con las cuales de manera cotidiana usted no se junta. Porque es sumamente peligroso, porque usted no sabe si tiene la enfermedad. Usted no sabe si se ha contagiado. El otro no sabe cuál es tu modus operandi, cómo tú te manejas diariamente. Es bueno que salga de usted una decisión suya, que el otro no te lo tenga que decir, porque mucha gente hasta diciéndole la verdad se ofende. Entonces, todos estos aspectos es justo y necesario tenerlo en cuenta, porque la situación a nivel mundial no anda bien. Y vamos a cuidarnos todos en ese sentido. Entonces, la Iglesia Católica está llamando a Arzobispo Soria, exhorta a la gente a vacunarse, y la ocupación de camas es crítica. Dice en ese sentido que yo le voy a ampliar lo que sale hoy en la prensa. Dice que la ocupación de camas UCI llega a un 74%, mientras que la positividad ronda el 17%. La jornada de vacunación establece récord diario con más de 228 mil personas, con más de 28 mil personas en un día. 228 mil personas en un día es mucho. El ministro de salud informa que todos los extranjeros residentes se pueden inmunizar. El 87% de los pacientes ingresados en cuidados intensivos no se ha vacunado. Oigan eso. El 87% de esos que están ahí internos, jugándose entre la vida y la muerte, no se han vacunado. Informó el Ministerio de Salud Pública. Los médicos exhortan a vacunarse porque es la manera de evitar ser hospitalizado con síntomas graves. El 3.7 millones de vacunados. Las cifras preliminares de vacunados aplicados hasta el pasado sábado es de 3.784.461 personas de las que 1.330.909 ya completó las dos dosis. Es decir, 1.300.000 llevamos con las dos dosis y 3.784.000 con una sola dosis. Es decir, que nosotros vamos bien y esa jornada dio sus frutos, pero vamos a seguir en alerta para que usted que me está mirando que no se ha vacunado vaya a hacerlo lo más pronto posible. Entonces, dice aquí a través de los más de mil puestos que se han habilitado a nivel nacional la cantidad de dosis aplicadas hasta esta fecha es de 5.115.370 para que usted lo tenga eso como datos pendientes porque son de vital importancia. Dice que para seguir ampliando la cantidad de vacunados en el país el ministro de salud pública Daniel Rivera anunció que todos los extranjeros residentes en el país se pueden vacunar solo con declarar una dirección permanente oyeron esto esto es de vital importancia para seguir ampliando la cantidad de vacunados en el país el ministro de salud pública anunció que todos los extranjeros residentes en el país se pueden vacunar solo con declarar una dirección permanente porque hay muchísima gente que no tiene documentación no tiene cédula entonces el gobierno lo está haciendo para cubrir por todos los lados no solamente los haitianos venezolanos españoles todos los que están aquí todo ese grupo de extranjeros si tienen dirección permanente aquí la dirección provincial de salud lo localiza y ahí serán vacunados según expresó el ministro de salud mientras recorría algunos centros en santiago de los caballeros ribera reiteró el llamado a la población para que se vacune sin importar que en la provincia donde esté la positividad del virus sea baja que ya no se puede hablar de positividad baja porque la situación es sumamente complicada y difícil miren lo que dijo Ezequiel Molina en el uso de la poca libertad que disfrutamos quisiera responder algunas preguntas es la vacuna el sello de la bestia no lo creo es la vacuna un ensayo para los planes del anticristo si lo creo debe el gobierno democrático obligar a vacunarse no lo creo es decir que Ezequiel Molina dice bueno no hay que obligar a nadie a vacunarse yo creo que no hay que obligar a nadie a vacunarse eso se resuelve fácilmente usted le pregunta a la gente con lo que usted se junte porque el que usted lo tiene lejos y no le afecta olvídese de eso olvídese de eso que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los resista y está demostrado si no llame a cualquier médico amigo suyo intensivista que esté a nivel público o privado y dígale cuál es la realidad para que le cuente y si usted quiere hacer como una persona que vino hace mucho tiempo aquí en el programa un señor mayor y dijo ay yo no uso mascarilla yo nunca he usado eso y el cree que el se la está comiendo con el de si ese disparate porque esto está lleno de disparatoso y el cree que se la comió pero un señor mayor como de 80 ay que yo yo no uso eso y para que hasta que le de cuando le de y lo va ya movía allí el ya no va a tener ni forma después que tu firmaste no hay forma de devolverte yo lo lamento por la familia que tenga una persona así saliendo para la calle para en cualquier momento está listo en cualquier momentico está listo entonces a mi me apena mucho gente que con ciertos niveles que uno dice no pero tiene que tener algún nivel de criterio y de responsabilidad porque decir una barbaridad así aparte de que es un disparate no dice pero ven acá y que es esto porque si ese piensa de esa manera que será aquel que no ha dado ni una sola paginita para la izquierda nos caímos muertos nos fuñimos entonces el que usted se encuentre usted le dice te digo lo que tú eres un sinvergüenza y un bandido y ya lejos de mi tú le dices lejos de mi no te quiero cerca desaparezcase y listo pues no hay que obligar a nadie a vacunarse cada quien tiene una cuota importante de responsabilidad y sabe lo que tiene que cumplir como ciudadano ahora en su casa también que usted pone las reglas porque el gobierno no puede ir a cada casa y a cada hogar dominicano a decirle a nadie mire vacúnese ahora una madre y un padre en una casa usted se vacunó privando de que en grande porque hay muchísima gente que vive con su papá y su mamá y quieren gobernarse entonces el que quiera gobernarse en un momento de crisis como este eso es fácil arreglarlo porque el que se gobierna tiene que buscar casa donde vivir el que se gobierna usted dice yo soy mayor de edad y yo hago lo que me da la gana ra se va rápido recoja usted dice ay pero que suerte tengo porque mayor de edad si porque cuando ya si el mismo está reconociendo que mayor de edad ya usted terminó ese compromiso arranque aquí el que entra aquí tiene que tener su tarjeta de vacunación porque su papá y yo que soy su madre merecemos respeto aunque sea eso de usted y si usted la vida de nosotros como padres no le importa su haya vaya fue hay que ser drástico este es un momento de carácter y como el gobierno no puede ir a cada hogar dominicano arranque usted y ponga la tapa en el pomo y asuma su responsabilidad como padre usted se gobierna arranque pero arranque hoy eso no es que espérate que vamos a ver arranque hoy porque le estáis respetando estáis respetando al papá y a la mamá y a todos los que viven en la casa arranque que usted nos irrespeta a nosotros y ya cuando cada padre y cada madre haga eso en los hogares no tiene el gobierno que salía a decir y que vengan vacunense vamos a llevarlo no porque la responsabilidad tiene que estar dentro del hogar todo el que considere que se gobierna para afuera resolver su problema y allá donde usted viva usted hace lo que usted le dé la gana allá aquí no aquí se hace lo que yo diga porque esa es su casa el papá y la mamá se ponen a una o me trae la vacuna hoy o se finir y donde tú escuchaste eso mami ahí vi a mi ozoto y yo tenía siglo que no ponía el programa en el 16 yo la vi hoy yo te he dicho a ti que no me ponga mi ozoto te fuñite me vio sáquele los pies que si no le respeta su vida para que lo quiere ahí vamos a actuar todos con responsabilidad porque muchas de las cosas que pasan en esta sociedad es producto del descontrol que hay en los hogares dominicanos donde el muchacho dice que cuando llega ay él es mayor de edad ya y quien pone la regla usted como papá porque esa casa es suya quien paga la casa usted quien mantiene la casa usted quien paga la luz usted quien paga el agua usted quien paga la basura usted y el internet y el cable usted de las reglas la pone usted eso es así estos tiempos no es para tener papá y mamá blandengue ay ese muchacho yo estoy harta de hablarle y uno le habla y se queda igualito no hay que hablar con gente grande yo estoy cansada de decírselo yo voy a la ferretería y compro mi petillo porque como es mayor de edad tú no tú no te puedes coger una mala sangre porque te da una cosa rara entonces tú así así va la ferretería si tú no tienes cuarto en efectivo coge tu tarjetita y te compra dos petillos de uno grande que hay aquí son gordísimos así venga vecino hágame el favor papá 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 y usted pone sus dos petillos para y para a Binader no tiene que venir cuando se canse de entrarle la llave y usted le dice bocea todo lo que te dé la gana por la ventana pásame la tarjetita y la vacuna ah pero esta mujer será loca que se volvió si me volví loca mejor volveme loca y no que me mate el COVID y quien te entrenó mi osótila del 16 pues nos caímos muertos así mismo vaya y póngase la vacuna dice ella y usted no me trae aquí me pasa la tarjeta por aquí por la ventana no lo quiero por aquí y pues bocea todo lo que quiera ahí afuera porque hay muchos que privan el mal criadito y usted le dice no te apure y usted se investiga el el número telefónico del destacamento que esté más cerca que usted como madre la autoridad va a venir de hoy una vez y usted le dice aquí tengo al hijo mío que si le abro la puerta me va a matar para eso listo se quitó un problema y nos quitó un problema la nación dominicana me perdonan pero es harto que estamos todos el yo tener que iniciar un programa y tenerle que decir a gente que yo tengo un año y tres meses diciéndole vacunense 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 para mí en lo personal me llena de pena y de vergüenza y aunque ha sido un éxito esta jornada de vacunación implemente usted como papá esa medida el presidente no tiene que venir a decirle que es obligado es usted usted el que tiene que ejercer el poder en su casa aquí todos los miembros ponen su tarjeta en la mesa y nos vacunamos fulano falta usted no se ha vacunado trapetillo mientras usted no se vacune aquí no me entra a mi casa y vamos a ver quién gana hágalo por tu aparte y búsquese el teléfono del primer destacamento del que te más cerca y llámelo y diga aquí está ese hijo mío que me quiere matar le tuve que poner petillo a la puerta para papá llegó la unidad te lo llevó listo te quitaste un problema tú y le quitaste un problema a la sociedad me perdonan pero si no se puede por la buena vamos a hacerlo por las malas nos vamos al corte regresamos de inmediato con más